Hola, bienvenidas y bienvenidos, pues eso me lo he dicho, estoy bien, no sé, te presentaré el libro y encantado, ya sabéis que este es un sitio donde se hacen muchas presentaciones en la taza, y aunque las fichas son un poco así, porque generalmente hasta mayo suele ser hábil, pero bueno, siempre hay tiempo para presentar, ¿no? Y bueno, cuando me mandamos el libro primero, antes de conocerlo físicamente por PDF, pues claro, es un libro que te lo lees prácticamente de un tirón, porque es un libro, qué sé, como tan claro, tan claro, tan claro, que yo creo que no necesitaba ni prólogo, ni presentación, ni nada, ¿no? Es un libro, como solemos decir, decía yo hace rato, que recuerda mis primeros tiempos cuando me gustan días parecidas, yo estaba de maestro por el norte de Navarra, entre los 22 y los 26 años, casualmente, y claro, pues la novia la tenía esa distancia, y entonces pues el mejor refugio para, como consuelo y como tesamo, pues era el escribir, ¿no? Entonces, el prólogo titula además con un interrogante, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Pues es un poquitín esa cosa de que eso, que ha sido escribiendo un poco como bálsamo, porque una de las escrituras de la poesía también son palabras que cunan, ¿no? A mí el doctor Ross me suele decir que no se cunan más con las palabras que con los fármacos. Y es verdad que muchas veces, muchas veces las fracciones somos cuerpo y espíritu, somos psicosomáticos y una palabra bien dicha en su debido tiempo, pues es lo mejor, ¿no? Entonces aquí en el prólogo, pues Monsella se pregunta, ¿qué tengo aquí? Casi como sorprendida, ¿no? Y que tienes de pronto un montón de cosas que las has dicho metafóricamente vomitado y que se quedan ahí y de pronto dices ya me trago, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos tenido eso y mi imperio también fue así. O sea, quiero decir que los inicios son todos iguales. Te da mucho pudor al principio publicar porque cuando escribes de joven no te ocultas, no te ocultas, dices lo que piensas. Yo voy a, cuando eres más viejo, como yo, pues ya eres más perro y pones pelos, peladuras por todos los lados, ¿no? Pero lo que dice claramente, no, en el prólogo dice lo que tienes en tus manos son mis sentimientos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Explica cómo fue escrito de los 22 a los 25 años, ahora ya tiene 36, o sea, entonces un tiempo pasado. Pero bueno, ocurre también eso, ¿no? Que al principio cuando tienes las cosas no ves la posibilidad matísimamente hecha, ¿no? Y claro, acabo el tiempo y dije, ay, pues... Yo cuando vine aquí a Tuvila, pues me contento aquí que tenía muchos escritos, pero no se me ocurría publicar. Y entonces conocí a Víctor Arribas, a Alejandro Ross, a Juan Colino, y bueno, iban a publicar, y a Vitoria no cordonaba, y de pronto me dicen oye, ¿sabes que estábamos hablando un dinero entre tres? ¿Podrías publicar también tú? Y digo, bueno, a mí me da mucha vergüenza, pero entre cuatro, ¿no? Y así, pues, te animas, ¿no? Pero vamos, creo que los comienzos son todo... Este es un poemario clarísimamente, un poemario de amor, amor, el propio título, amor y palabras, lo dice todo, ¿no? Y como muchas veces decimos, pues, en el amor está todo dicho, está todo dicho. Y algunos dicen, ah, algunos no tienen esa frase de decir, después de los clásicos todo es plagio. Bueno, en cierto modo es verdad, porque los tópicos literarios, todo lo que se ha hecho sobre el amor, desde Ovidio, desde los griegos, los romanos, los clásicos nuestros, los místicos, todo está ya escrito. Entonces, ¿por qué se escribe? Bueno, porque el qué está ya dicho, pero el cómo en cada persona es diferente. Y gracias a eso, pues, tenemos la posibilidad de que cada persona nos diga cómo es ese cómo, ¿no? Entonces, claro, son poemas de amor, desamor, con todo lo que tiene, porque el amor y el desamor no tienen fronteras. Y luego, pues, eso, pues, termina, porque yo creo que le veo dos partes muy claras. Una primera parte como muy poesía, yo poético, tú vuelves, todo lo que dices. Y luego ya, cuando se empieza a haber ya un poquitín, que sé, un horizonte nuevo, pues es siempre el poeta recorre un poco a la esperanza, ¿no? Entonces creo que en eso estamos todos, ¿no? A veces también, en ese de sus sentimientos, incluso en el propio prólogo, pues hablas también de tu madre, ¿no? De su ausencia. Y sobre todo, pues eso, que es un poemario que claramente es un poemario sobre todo de ausencias. La fuerte del poemario es ausencias. Quizá precisamente en la ausencia es cuando más se escribe, ¿no? La distancia. A veces, pues, una referencia a un texto de autor. Y entonces, ese es un poquitín, ¿no? También he visto que en la contraportada hablas de tus poemas. Tú sí me has escrito, ¿no? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues se me acuerdo de escribir en el colegio cuando te hacían escribir o presentarte, porque allí en Barcelona tenemos los ensayores, todos los colegios hacen concursos de poemas, de relato, de lo que sea, y luego te dan un premio. Yo siempre me apuntaba, porque se ganaba, pero no. Y me acuerdo de escribir hasta en el instituto, cuando ya en el instituto, a veces suele pasar esas cosas. Yo no seguía participando, me seguía presentando. Pues no es normal, ¿no? Porque lo que dices, generalmente en la escuela, en la escuela se trabaja muy bien la escritura, además, se escribe, pero llega al instituto y adiós. Y los exámenes duros y duros. Sí, incluso las lecturas obligatorias, todo el mundo dice, ya no, no, no. A mí, yo no recuerdo ninguna que no me gustara. Pues, uff, no, 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 no. Yo siempre he luchado un poco, un poco, solamente he dado, yo he dado siempre matemáticas, excepto el último año antes de jubilar, que di lengua literatura, ¿no? Y yo les decía, me daban en el seminario de lecturas obligatorias y yo me negaba. Me negaba porque los chamboles no estaban haciendo esa lectura y entonces algunas algunas obras eran muy duras, ¿no? Y entonces yo buscaba cuentecitos cortos para que, bueno, se buscaban sus maneras, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo empezó la cosa así ya más personal? Porque esto es una especie casi, así de diario, ¿no? Podríamos decirlo. Pues, pues, una, básicamente. Hay alguien... Gracias, por la parte que me toca. Sí, porque siempre las relaciones de estancia son complicadas, entonces habría que expresarlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Es porque uno de los tópicos, ¿no? Dentro de los tópicos literarios, la distancia o incluso algunos poemas tienen, que es el tópico literario, que es incluso que habla de, lo decía que menos, ¿no? En el de la amor, más allá de la muerte, ¿no? También tiene algunos... Pero bueno, hay una filosofía de vida, ¿no? Vamos a ir leyendo algunas cositas, ¿no? Yo creo que el primero, el primero de los poemas que aparece es un poquitín el, el, quizá el más, el referencial, ¿eh? Tú incluso haces un poquitín un poco. Sí, lo que se pone aquí un poco... Eso, pero sí. Y, bueno, yo creo que ahí es prácticamente cuando has tocado, pero en el ley no es lo que siempre. ¿Cómo decir adiós cuando duele? ¿Cómo decir adiós cuando sufres? ¿Cómo decir adiós cuando sientes? ¿Cómo decir adiós cuando quieres? ¿Cómo decir adiós ahora que te has ido? ¿Cómo decir adiós ahora que es tan pronto? ¿Cómo decir adiós ahora que queda tanto? ¿Cómo decir adiós ahora que aún te siento? Y te vas, te alejas, te separas de nosotros, te marchas para siempre dejándonos tan solos. Y no puedo decir adiós, no quiero decir adiós, no siento decir adiós, no sé decirte adiós. Y saber que ya no estás, que ya no volverás, que todo ha cambiado, que nada será igual. Pero no diré adiós, solo un simple hasta luego, porque sé que tarde o pronto nos encontraremos de nuevo. Ese es un típico... Con esa... Con esa... Lo escribí antes, lo escribí cuando se murió mi tía. Lo que pasa es que luego, pues, también va a llevar más de plazo. Sí, no, esto vale para... Vale absolutamente para todo, ¿no? Supongo que aunque dices que no es poesía, que no es algo que tiene, en realidad tienes todos los... Todo lo que marca la poesía, ¿no? Por ejemplo, esa anáfora, esa repetición al principio de los versos, que es tan importante, ¿no? Cómo decir adiós, cómo decir adiós, cómo decir adiós, eso es reiterativo. Incluso, bueno, los grandes autores, pues, Miguel Hernández, la anáfora, la repetición, el comienzo de verso, es que da mucha fuerza. Incluso son... Son poemas que muchas veces se le ha puesto canción, ¿no? En cierto modo, están muy relacionados con la canción, también tus poemitas podrían cantarse, ¿no? El... Tienes uno pequeñito, ves, que es una canción breve, que es el de ausencia. Bueno, tú no has puesto títulos. Tú no has puesto títulos, pero la palabra ausencia quizá es la que más... Sí, sí, a veces es un buen recurso, porque muchas veces encontrar un título, pues, está, y sobre todo, en un tipo de poesía como la tuya, que es reiterativa el tema, es el de los dos. Te llamo, grito tu nombre, ¿dónde estás? No puedo verte, te lloro, me ahogo en mis lágrimas, ¿dónde estás? Quiero quererte, te sueño, despierto en la noche, ¿dónde estás? Siento mi muerte. Es lo mismo con esa repetición, ese, ¿dónde estás? Esa figura también, que es una figura retórica, que es un intrapartal, ¿eh? Pero que en las canciones, por ejemplo, pues se utiliza como escribido, todas estas cosas, ¿no? Bien, para que no es el de... El de que... ¡Ay, escribir ese cortotítulo! ¿Tendría que haber conocido antes? Ese cortotítulo como referencia, ¿no? Y este, precisamente, le voy a decir una canción, como que la magia y la sesenta y uno. La magia se esconde en el fondo de un cajón, cada vez que lo abro me invade la ilusión, el alma me llena, me abriga el corazón, cientos de personas comparten mi pasión, si tú eres una de ellas, nunca olvides la emoción, que se sienta al escuchar la letra de esa canción, llora, canta, grita, y observa que a tu lado, aunque sea en la distancia, siempre estaré yo. Es un libro de la distancia, siempre como una especie de la emotiva. Y luego, pues, es un poema que, generalmente, la mayoría de los poemas los tiene breves, o poemas breves, lo que se llamaría, en general, poesía popular. Es un verso libre, aunque siempre, con esa cosa de canción, por ejemplo, aquí, para eso que hemos repetido todo, todos los versos pares terminan en OM, muy al estilo de las canciones que buscan también la rima en los pares, al estilo de los romancitos, ¿no? A ver, más cositas. Vamos, toda la primera parte, toda la primera parte es así. Pero hay un pequeño... Claro, cuando uno, yo leo todo seguido, de pronto digo, aquí ha cambiado algo, aquí ha cambiado algo. No, no, realmente, ahora solo pueden hacer diferentes partes, lo que tú has puesto todo seguido, y no sé si será todo cronológico, o es todo cronológico, o lo has hecho un poco... Pues yo los tenía cronológicos, lo que no sé si luego me parece que cambié algunos, por un poco por la temática, intentarlo por la temática, pero sí, más o menos, o la cosa. Pero sí, igualmente, yo he puesto aquí segunda parte, no es segunda parte, pero he puesto segunda parte, y aquí habló, pues un poco... Cambia bastante, porque ahora ya, después de todo lo pasado, después de todo lo vivido, el dolor, la ausencia, el desamor, aquí hay una especie de sueño, ¿no? Una especie de desideratum, cambiar el mundo, todos queremos cambiar el mundo, ¿no? Y, lógicamente, para cambiar el mundo, siempre todos soñábamos con un mundo feliz. Y hay una cosa también que aparece en el poema, que yo lo recuerdo mucho, porque en uno de mis versos, recuerdo que un poema, que ya publica en Tralacuente, hablaba de la patria es la infancia, que es la verdadera patria, es el lugar donde todos tenemos nuestra verdadera patria, no otras patrias refabricadas, con fronteras y banderas, sino la patria es la infancia, lo vivido, ¿no? En el 75. Y aquí ya veis que es completamente diferente, porque es una especie de desueño, ¿no? Este es que ojo es. Si a veces la vida falla, si te llena la... ¿Pues está llenando? Si te llenando. Ahí no, pues no. Aquí. Quiero un mundo nuevo, donde el dolor no exista, donde las lágrimas solo broten con una felicidad absoluta, donde el reír y el cantar sean los sonidos a escuchar, donde todo sea alegría, donde solo se pueda amar. Quiero un mundo nuevo, donde las alas sean reales, donde existan los duendes, donde se vean los ángeles. Quiero un lugar mágico, de castillos encantados, de princesas y sus píncipes, de trajes dorados. Será un lugar especial, en el que tú puedes estar. Basta con cerrar los ojos y dejar tu imaginación volar. Es un lugar perfecto, de donde no querrás marchar, donde todo será eterno, donde no esté prohibido soñar. Esa es la idea de la felicidad. ¿Y saltó de eso? Le despacio. Bueno, eres joven y a todos nos pasaba así y a mí me decían, está bien, pero... Hay que... Hay que... Yo lo aprendía grabándome y escuchándome, ¿no? Y midiéndome los tiempos, midiéndome los tiempos, porque al principio, ¿verdad? Miquel, todos nos aceleramos un poco, oye, los talleres de escritura, decía, pero bueno, oye, déjanos saborear, pero léganos un poco, y otra vez, le ando, por favor, que no... Bueno, despacito, por despacito, sí. Sí. Quiero un mundo nuevo, donde el dolor no exista, donde las lágrimas solo broten por una felicidad absoluta, donde el reír y el cantar sean los sonidos a escuchar, donde todo sea alegría, donde solo se pueda amar. Quiero un mundo nuevo, donde las hadas sean reales, donde existan los duendes, donde se vean los ángeles. Quiero un lugar mágico, de castillos encantados, de princesas y sus príncipes, de trajes dorados. Será un lugar especial, en el que tú puedes estar. Basta con cerrar los ojos y dejar tu imaginación volar. Es un lugar perfecto, de donde no querrás marchar, donde todo será eterno, donde no esté prohibido soñar. Es un poema, con muchas referencias a la infancia, a esos duendes de ángeles, castillos encantados, es lo que decimos, siempre la infancia, que es el lugar de donde soñar. En el 77, aquí empieza una reflexión sobre la vida, sobre la vida, casi como argumento, pero ya no es vivida por ti, sino que estás casi como diciendo a los demás que la vida es lo que tú has vivido y que, por lo tanto, casi les estás diciendo lo que te ha pasado, pero te lo miren con esperanza. diríamos que es casi como una especie de catarsis en el que lo sufrido, lo sufrido, porque se sufre la ausencia de amor, el amor y el sufrimiento también, pues sirve un poquín de aprendizaje. No es que sea un... Bueno, puede ser casi como un consejo, pero sobre todo es una llamada a que la vida, a pesar de todas las dificultades, vale la pena de ser vivida y tiene, no sé, como final de esperanza. Hay un verso que a mí me gusta, es un poco fuerte, pero es uno de estos grandes en decasílabos que escribió Hilario Tundidor, que escribe un... porque era un poeta muy contradictorio, estuvo ahí con nosotros y hablaba de todo mal y al final dice, ah, pero vale la pena. Y recuerdo que tiene un sonido durísimo, pone la pena fatal, pero el último verso dice, llamo tal como es la puta vida, y dice así. O sea, me estás poniendo por ahí pero dice, llamo tal como es la puta vida, lo dice así de fuerte, de rotundo. Es uno de los entecasílabos que cuando la gente le han pedido el entecasílogo mucho, pero han elegido por esa fuerza que tiene, es un poco contradictorio, pero léenos este que hables ya sobre la vida. Si a veces la vida falla, si te llena la tristeza, si piensas que no eres nada, no hagas caso a tu cabeza, piensa en buenos momentos, piensa en bellos recuerdos, o en vida lo que te hace daño y sal de ese momento. Mira al cielo, una estrella, observa toda su hermosura, qué grande es su resplandor, se parece a la gran luna, y cuando mires esa estrella, escucha qué dice tu alma, deja que ella te líe, deja que llegue la calma, y verás que el dolor se va, que la vida no es tan mala, sentirás que todo va bien, se verá una sonrisa en tu cara, deja que la luz de las estrellas alumne el camino a seguir, deja que la luz de las estrellas te ayude por fin a vivir. Es un poema ya mucho más esperanzado, y luego ya, a partir de ahí, en los últimos, recuerdas un poquitín a la prosa poética, a la prosa poética, es decir, ya no aparecen ya los versos pequeños, sino que es toda una especie de frase, y todos tienen también como ese argumento una especie de análisis de la vida, tú lo haces una especie de alegoría, una metáfora continuada con el tema, por ejemplo, de la montaña, al final es un poco otro de los tópicos, los tópicos ya sabéis que son una serie de cosas que se repiten en toda la literatura, sobre todo en la poesía, y que los tópicos además han conservado para recordarnos su forma latina, o sea que, si decimos el amor después de la muerte es amor post-morte, y hay uno que es el, que las personas, somos las mujeres, estamos siempre en el camino, que lo importante es el camino, lo peor es la meta, sobre todo si la meta te quedas allí, o sea, porque hay mucha gente que, ah, voy a ir a tal sitio, voy a ir a tal sitio, y no disfrutar del camino, ese es uno de los grandes errores que cometemos por las prisas, por la manera de vivir, y cuando la vida realmente está en el camino, la meta es una cosa que ya, entonces, esto es el tópico que se llama homo viator, el hombre caminante, y es un avejante, por supuesto, es un caminante que va también en esas montañas, en esas subidas, en esas bajadas, pero siempre, como ya he dicho antes, la experiencia, en los lorestres de la vida. La vida es un cúmulo de emociones, sensaciones, instantes y momentos, es un camino lleno de barreras y obstáculos, de montañas que hay que subir para después volver a bajar, pero que como en las de verdad, cuando llegas a la cima, descubres todo un mundo que se abre ante tus ojos, un mundo inmenso que te hace sentir vértigo y miedo, al no saber que te puede deparar, pero a la vez que sientes ese miedo, cuando estás en esa cima de tu mundo desconocido, sientes euforia y una adrenalina que te empuja a lanzarte al vacío, a descubrir entonces cuando reaccionas y al desaparecer esa sensación eufórica, decides bajar la montaña, paso a paso, a veces por la zona más fácil y otras, por el lugar más complicado, y esa bajada, en ocasiones, te hace tropezar y caer, al igual que en el momento de la subida, pero a pesar del dolor y las heridas, te levantas y continúas, y continúas adelante, con esfuerzo, con ansia, con la esperanza de llegar a salvo al final de la montaña. Este es un poquito toda la... Bueno, pues eso sería un poco el compendio de lo que es el libro, ¿eh? ¿Cómo llegaste a la editorial? A ver, ¿cómo empezaste el proceso de publicación? Pues a ver, yo tengo un blog literario, entonces estoy en varios grupos de WhatsApp con gente que también tiene blogs literarios y todo esto, entonces en Navidad hicimos como un calendario de adviento donde cada una teníamos que aportar algo nuestro para las demás. Entonces yo mandé a algunos de estos poemas y una de las chicas me dijo, oye, ¿por qué no pruebas y lo publicas? Entonces, pues empecé a hacer la recopilación y lo mandé a las editoriales, a todas las que más o menos sabía yo que publicaban poesías. Y pues contestó a las de San Miguel. Muy bien. Es de Castellano, ¿no? Sí. ¿Es de Castellano la edición? No sé si la dan todas, pero sí, igual. Bueno, no sé, venga, si queréis preguntarle alguna cosita, yo creo que os doy un poco de repaso al libro. En realidad, no lo queráis preguntar. O si queréis enseñarle alguna otra cosa más, como ya me había dejado, no sé. No, no. No. Pues tengo una novela empezada desde el 2011, que es de Engenero Sobrenatural, que quien me conoce no sabe que los vampiros son mucho. que te molan los vampiros. Sí. Luego tengo otra que, pues nada, pocas páginas, que es de Ferro Romántico Alimentada en Italia, que también me gusta mucho. Y yo nada más. Sí que se me ha ocurrido quizás hacer como una segunda parte de este, cambiar el título al revés, Palabras y Amor, donde ya no ni palabras, pero bueno, ya veremos. ¿Tú tienes tu rutina de escritura? es lo que me falta. Lo que me falta, sí. Porque, a ver, para escribir hay que escribir todos los días, ¿eh? Finalmente, Víctor Llego, para ver, es final día, no. La Víctor, ha ganado recientemente, que la veremos aquí presentada en otoño o yembre, uno de los premios más importantes de novela o en la corta, que es el premio Ciudad de Cáceres. Y además, que eso, que es una cosa muy grande, que son premios muy limpios, porque son y organizaciones que nos dan. Hay a veces que las propias editoriales se meten en las instituciones para prever a los suyos. Eso abunda, así. Yo os da eso. Pero, vamos, el caso de Hay que saber buscar esas editoriales limpias y, la verdad, que ha ganado con una novela que también es una novela un poquito de ficción, ¿no? Hubo distópica, no tan sobrenatural. No tan sobrenatural. Pero, bueno, hay una también que se dan antes. ¿Y si empezaste en el domingo? No, no cuesta si te pones. A mí lo que me falta es el ponerme. Sí, sí. Es que una de las cosas más difíciles es el tener una rutina, una rutina de escribir. Y, además, las rutinas a veces se cambian por... Yo, por ejemplo, cuando me jubilé, dije, Juanma, peca todo el día escribiendo. Tuve dos años sin escribir. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque antes, con la presión de las clases, de las hijas y todo eso, buscabas tu reducto y tal. Y, claro, cuando tienes todo el tiempo por aquí, resulta que te quedas sin tiempo, ¿no? Es una cosa hasta que dices, oye, hay que hacer otra. En realidad, tengo nuevamente mis rutinas, yo me levanto pronto porque me gusta escribir al punto de la mañana y ya las ideas las puedo recoger durante el día. Pero mis tres horas de escritura, pues no las quita nadie. Eso es necesario, ¿no? Es la única manera. Pero, bueno, yo te la pregunté en el muy joven. En el muy joven, yo, cuando yo empecé a ver las primeras publicaciones, era mayor que tú. Lo he pensado ahora. Pero, bueno, eso sí, si quieres escribir, probablemente, tienes que empezar las rutinas. en la gente que incluso pues ha publicado y con el tema de la publicación yo siempre le digo ¿y puedo ser el siguiente? No, no, es que ahora estoy ahora estoy eso, pues, llevando libras, transiciones y acabo el tiempo y le digo ¿y cómo va el siguiente? Es que todavía no, yo grabo de sorprendedoras tú, como aquí se acaba el mundo, ¿no? Bueno, tú misma, tú misma, porque, a ver, es una lección y como le tome la vida tiene muchos ríos y muchas cosas, pero si realmente te, no sé, el sacar una, a veces no, no cuesta el primero, cuesta el segundo. Cuesta el segundo. ¿Por qué cuesta más el segundo? Te lo digo, porque es que parece que con un queso ya se ha hecho ya, pero no, no, y requiere disciplina, si no tienes esa rutina, pero bueno. Yo tengo una pregunta, todos los poemas están basados en tus vivencias, en tus experiencias, no es nada ficticio, realmente todo esto es algo que has sentido, ¿no? Hay muchos, cuando estaba a distancia con Iñaki, hay mucha amistad, hay algunos, uno que he leído que es de, pues, cuando yo seguía mucho al canto del loco y tenía muchos amigos por todo el mundo y esas cosas, pero todos son de cosas que he sentido de él. Es muy claro, no se nos oculta nada, no se nos oculta nada. A ver, ¿te has inspirado bien en algún autor, o nada, lo que te ha venido lo has escrito y ya está? Yo sí, si puedo, me voy a decir, me escribes esta novela, un poco, porque a mí me me suscita curiosidad, porque yo también escribo poesía, y no sé cuándo de las dos te sientes más cómoda, si no, o sea, o es por igual, tienes la misma facilidad, no lo sé. Pues es que, te digo la verdad, poesía hace desde el 2008 que no escribo. Entonces, claro, ya me he sido más cómoda con lo otro porque lo he hecho más. Sí, pues claro, este es un libro de sentimientos que están ya más estabilizados, o sea... Si quieres ver la novela, tienes que tener la historia en la cabeza y si la tienes, la escribes. La poesía, tienes que sentir algo para escribir. ¿Y cómo se llama tu blog? Amor y palabras. Amor y palabras. Está por aquí todo también. Vale. Gracias. Todo igual, sí. Bueno, ¿algo más? ¿Sí o qué? Bueno, se lo he muerto. Tampoco una persona leyendo libre tampoco se trata de escuchar. No, 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 porque es una invitación. ¿El título? ¿El título? ¿El título? ¿De amor y palabras? ¿Por qué? Porque el blog se llama amor y palabras, porque las poesías son básicamente de amor y hay palabras. Es que es por eso. ¿El título es por...? Son muy malas los títulos, como habéis visto. No hay títulos que no pueden ver más. Es que los títulos son difíciles. Tienes muchas veces un libro y dices, era como el título. Yo he llegado a hacer cuatro folios de títulos y... No, no es verdad, es terrible. El título a veces es terrible. Otras veces, en cambio, lo encuentras y dices, este es, ¿no? No sabes por qué. Tiene un poquitín la poesía, es un poco así. ¿Para cuánto el siguiente libro? Ahora es que ha empezado y ahora... No, tiene ese... Un ha empezado y otro, como has dicho, pero... Tengo empezado. Tiene la pena, no era. Habrá que escaparlo. ¿Y alguno cerca de la escaparlo? No tiene... ¿Qué dos piensas escapar? No ha dicho que alguno cercano a acabarlo. cercano, cercano. El de hoy, el piloto ya tenemos aquí que desde el visto de nuevo. Te gusta retomarlos, también. La pereza retomarlos, la pereza retomarlos, sobre todo porque, como no tengas ya una propuesta de tiempo, o sea... además eso, como lo que escribí en 2011, claro, igual ahora, empiezo a leer lo que escribí en 2011 y digo, no va a ser nada. Lo cambio todo otra vez. Bueno, bueno, pero ya sabes que un libro hasta que no se publique está vivo, ¿no? Y está simple, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es así, ¿no? Pues ya sabes, el trabajo en soledad es durísimo, ¿no? Y hay gente que incluso, bueno, cuando te metes ya, cuando ya estás en la altura, como las preguntas de nuestras amigas que están, todo lo es redondo, que están ya tocando cielo, no pueden dejar de escribir, es imposible, pero claro, la verdad es, la verdad es que lo he tenido siempre muy claro y cuando está de viaje de promoción siempre, siempre pide cuatro horas que la dejan en paz, porque claro, cuando te promocionan y te llevan, pues quieren agasajarte todo el día, y es una paliza, ¿no? Y le digo, quiero cuatro horas para seguir escribiendo, ¿no? Y esa es la manera, y hace poco, pues, bueno, ¿para cuándo la siguiente? Porque no pueden dejar dos años sin publicar y ya por octubre ya salió, casi. Es así, ¿eh? Pero bueno, insisto, es una, es ya una dedicación, que eso ya es una elección por tu parte y las circunstancias mandan en el caso. No sé, ¿más cosas? Yo te animo a que des... Pero el que escribe, Miquel, que ya lo pronuncio ya desde sus primeros escritos y lo he visto crecer y para mí es una gozada, una gozada haberlo visto crecer, pues, empezó como otros muchos, muchos han quedado en el camino, escriben circunstancialmente, otros no escriben, otros solo escribían cuando yo, cuando venían a mi taller de escritura y de veces más que tienes que solo escribo, digo, no, no, es que tienes que escribir siempre, ¿no? Entonces es un poquitín la constancia, ¿no? Pero es duro, es duro porque es privar también de otros momentos. Pero tener rigor, por ejemplo, esto te apunta para ti, tener rigor para este tipo de libros será muy difícil, ¿no? Porque un poema no es como una novela que es un camino que está llevando, o no es como... Es decir, yo también tengo novelas terminadas y empezadas, pero ahí las tengo también, porque quizá me encuentren más... Por ejemplo, en el tema de la poesía, fíjate, yo tengo unas rutinas muy especiales, pero a veces las he sabido encontrar. Por ejemplo, ahora yo, pues me iré tres semanas, vamos a un apartamento, vienen mi mujer, vienen mis hijas, vienen mis muñatas, viene toda la tribu, pues yo aprovecho para coger mi bicicleta y estame cuatro horas por la mañana con mi bicicleta. Entonces, ya llevo unos años en que parto de una idea, no sé qué, dando vueltas, me paro siempre en el mismo sitio, un banco bajo una palmera, una cervecita, y allí escribo todos los días un poema, todos los días. Lo llevo madurando mientras voy en camino y tal. Entonces, esa rutina me parece genial. Ahora, de ese comienzo a luego cuando vengo aquí y lo paso, lo corrijo, lo doy forma y tal, pues pasa un mundo. Pero bueno, son esas rutinas que indudablemente, la novela es más dura, la novela es más dura, porque, bueno, es continuamente, porque un poema, lo lees, lo relees, lo corrijo y tal, un libro, pero una novela no te llevo nada. Y no te llevo nada si te vas ya a las novelas de 700 páginas. Que eso ya, bueno, eso es indudablemente, en ese tipo de novelas, las editoriales tienen sus correctores de estilo, porque tú no te das cuenta de los paños que puedes acumular en tanto recorrido. Una novela corta ya es más manejable, pero la novela, la verdad, tú no eres consciente. Bueno, yo, por ejemplo, me ha ocurrido tener un relato, o leerlo 100 veces, a lo mejor lo lees y te explicas justo aquí. Y había, eran simplemente agratas, de palabras, que yo las he leído siempre bien y estaban repitadas de otra manera. Por eso, en otras visiones también te vienen bien. Bueno, no sé, si no hay nada más, pues oye, gracias, y éxitos, éxitos, sobre todo éxitos, y no te preocupes de los animes y a todos los que nos vamos a hacer. Aplausos. 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 Aplausos.